Ahí está, en pantalla Nelson Venegas, diputado por el Distrito 6. Voy a dejar hasta aquí porque hoy vamos a hacer una evaluación, un balance, más que evaluación, una especie de balance de estos siete meses en el ejercicio como diputado de la República. Nelson, ¿cómo está? ¿Qué gusto? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, muy contento nuevamente de estar en tu programa, así que démosle nomás. Sí, claro. ¿Por qué dejé para después esto de ser también presidente regional de la colectividad? Porque ha pasado durante estos seis meses y no precisamente coincidió con el inicio en la labor como parlamentario. O como congresista, mejor, porque no es un parlamento, es un congreso. Pero, dicho aquello, ¿cuáles son los sitios que estima? Porque ha habido iniciativas personales como otras a las que se ha sumado usted, diputado. La pregunta es, ¿cómo evalúa estos siete meses? A ver, lo encuentro en términos personales muy rápido. Es como si fuera ayer. Es muy, muy intenso, a pesar de que la gente pudiera pensar que los políticos, que los parlamentarios no trabajan. La verdad es que es muy intenso. Ya, perdón, un paréntesis. Y a propósito de lo mismo, que es lo que muchas personas se preguntan, o por el contrario, dicen, si no trabajan mucho, dígame, ¿es verdad que trabajan? O sea, yo siento que trabajamos harto. Es mucho. No puedo apagar el celular. Espérame un segundito. No, no, no. Para todo el rato. Mira. Bueno, la gente a lo mejor no lo sabe. Yo fui, durante 12 años fui alcalde. La labor de los alcaldes es muy, muy, muy activa. Aparte de eso que, como unas pequeñas, yo creo que incluso es más activa. Porque significa que tiene que haber un trato mucho más personalizado con todo tipo de cosas. O sea, por ejemplo, yo desde los funerales, desde los nacimientos. Todo es un lugar. La realidad es lo que es. Es muy, muy paternalista incluso la situación que se da dentro de las comunas más pequeñas. Entonces tenía un rol. Y bueno, de una u otra manera ya tenía cierto manejo, ya estaban conformados los equipos. Pero yo también estaba acostumbrado. Pero es mucho trabajo también. Había calle. Había calle. Los domingos. Hasta calle, sí. Ahora, en el caso, por ejemplo, de ser diputado, es todo más etéreo. Y uno podría reducir su trabajo simplemente a lo que en rigor es el trabajo parlamentario. Que es hacer leyes y realizar fiscalización de los actos de gobierno. Pero tú poco a poco te vas dando cuenta que eso poco le importa a la gente. Ya lamentablemente. Yo creo que le debería importar mucho. Pero tiene que ver en el fondo con legislar, con construir leyes y con fiscalizar. Pero la gente en el fondo lo que necesita es que le ayuden a gestionar cosas que tienen que ver con sus vidas en concreto. De manera tal que ahí es donde precisamente se desarrolla la función, la labor que se realiza. Y en ese sentido, como yo tengo un poco la escuela de ser alcalde, soy muy de terreno. Y eso significa entonces, por ejemplo, el día jueves, el día viernes, el día lunes, la mañana estoy realizando, y sábado, domingo, realizando mucha gestión en terreno. Entonces, igual, soy como un parlamentario, soy como un diputado, pero tengo mucho de alcalde todavía. Y eso, por lo tanto, me ha permitido sacar adelante ciertos proyectos que tienen que ver con subsidios habitacionales o soluciones que son más aterrizadas que en la propia labor parlamentaria. Ahora, la labor de minería verde o el de, eso yo nos gustó muchísimo, el de sancionar la difusión de noticias falsas, por ejemplo, entre otros. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de la fake news y también lo que tiene que ver con la defensa del agua. Yo creo que el tema de la defensa del agua, para mí, es una cuestión ética y moral que es necesario fortalecer mucho más todavía. Por ejemplo, lamentablemente no existe una legislación. Piensa que van siete meses de gobierno y nosotros solicitamos un acuerdo, un proyecto de resolución para que se creara el Ministerio del Agua. Yo intento que, por ejemplo, el Ministerio del Agua no iba a ser muy importante si es que se aprobaba la nueva constitución, porque ahí se iba a crear una agencia nacional del agua que iba a coordinar todas las labores que estuvieran relacionadas con el tema hídrico. Pero como todos saben, la convención no fue aprobada y eso significa, por lo tanto, que el tema del agua sigue siendo resuelta, en el fondo, por cerca de cuarenta y tres oficinas, cerca de cuatro ministerios y, por lo tanto, sin ningún tipo de coordinación. O, por ejemplo, cómo se saca el agua para llevarla a otros lugares o cómo se aprovecha el agua, por ejemplo, para la minería, muchas veces en perjuicio del agua para el consumo. Por ahí han dado, dándome vuelta un poco lo que tiene que ver con mi rol parlamentario. ¿Y la creación en definitiva de la posibilidad de la creación del Ministerio del Agua? ¿Pero no se ha dicho que hay voluntad para hacer cambios, diputado? Es que no lo hay todavía. Yo creo que todavía están todos medio aturdidos porque esperaban el resultado del plebiscito. Y yo creo que ya ha llegado el momento, de hecho, acabo de terminar de escribir una columna para el diario donde hago mención precisamente que ha llegado el momento ya de abordar el tema hídrico a propósito del rechazo al proyecto constitucional, donde se habla primero de lo que tiene que ver con el asunto de una institucionalidad hídrica que reagrupe las distintas funciones que hoy día están dispersas en distintos lugares y también lo que tiene que ver con la legislación de incentivos para acuerdos públicos privados con respecto al tema de las desaladoras. La desalación de las aguas por lo menos para ser utilizadas en actividades industriales mineras o lo que tiene que ver también, por ejemplo, con la estrategia de desarrollar un marco jurídico que incentive la realización de la reutilización de las aguas grises y las aguas negras para que estas aguas tratadas a lo menos pudieran ser desarrolladas por, como te decía recién, por la minería y la industria y por lo tanto dejar más agua para el consumo y para la agricultura. En definitiva, estoy tratando de levantar una agenda parlamentaria que tenga que ver precisamente con la solución del tema hídrico y que deje de ser el tema hídrico una simple consigna que lamentablemente cuando se es elegido o elegía se transforma simplemente en una consigna que no se resuelve nada. La famosa promesa de campaña que hay que hacerle un seguimiento, por eso lo tenemos hoy día aquí en el, digamos que en el sillón no de los acusados, al contrario, sino que alegrandonos, mire, no me da el tiempo porque tengo aquí, estuvimos indagando, para ser francos, y hay una serie de solicitudes que están aprobadas, otras en tramitación, que serían largas de enmerar, no nos alcanza el tiempo de la entrevista, ¿qué mensaje les entrega a sus electores o a la región? Que estamos haciendo la pega, que primero disfruto mucho con esta posibilidad que los electores me dieron de elegirme, es algo que me gusta, me apasiona, lo encuentro como cuando a un niño le gusta jugar a la pelota, bueno, a mí me gusta esto y por lo tanto no lo tomo como con esfuerzo, sacrificio, y eso me ha permitido creo que hacer estas cosas buenas, no conversamos por ejemplo el proyecto que tiene que ver con el asunto de que las pérdidas de la AFP pasen a los administradores, los trabajadores, o con todo lo que tiene que ver con oficios, con cuidados, con la realización de gestiones, en definitiva que estamos haciendo todo lo que sea posible para sentir que hemos cumplido con aquellos que depositaron la confianza en uno cuando nos eligieron. Nos faltó tiempo, para otro programa, puede ser un tubo local, ¿cómo no? Gracias diputado. Un gusto conversar contigo como siempre, que estén muy bien, saludos a todas y a todos, nos vemos.